¿Alguna vez te has preguntado a qué saben las frutas del diablo de One Piece? Pues saben fatal, pero en el vídeo de hoy vamos a recrearlas con un sabor top of the world La Gomu Gomu Nomi de Luffy, la Mera Mera de Ace y la Ito Ito de Chopper Oro, fama, comida, todo lo que tuvo el rey de los piratas Gol Pirata Rogers Bueno, esto todos lo conocemos Voy a ser el rey de los piratas y para eso necesito una tripulación y una fruta del diablo Claro, necesito poderes Eh, tú, el cocinero, ¿quieres ser de mi tripulación? Claro, ¿por qué no? Pues quiero que me hagan las frutas del diablo para que me dé poderes ¿Puedes hacerlo? Cuenta con ello Perfecto Y así empezó la aventura de Sanji, rellenito haciendo las frutas del diablo Pero por más que lo intentaba, no le salían del torbid Hasta que de repente apareció una pequeña criatura llamada Burpi Burpi Chopper Oli, déjame a mí, que se me da mejor hacer las frutas Vamos con ello La primera fruta que va a hacer nuestro protagonista es la Ito Ito Nomi Que es la fruta de nuestro querido médico de la tripulación Tomi Tomi Chopper Necesitamos tres huevazos ¿Sabes que no veo nada? Le añadimos 70 gramos y azúcar Eh, 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 batimos ¿Dónde se cocina en el barco? Chopper, estás últimamente muy guapo Chopper, suave Voy abajo a las cocinas Ahora lo tenemos que batir a tope de Power Lo tenemos que batir hasta que quede espumoso Y Sanji Dime ¿En esta receta vas a hacer algo? Sí, voy a echar los ingredientes 45 mililitros de leche de nami Aceite de coco Para que le dé ahí un poquito de Power Flower Esencia de vainilla Aromatizante de fresa Y dos cucharadas de fresa Batimos hasta integrar Tomi Tomi Chopper Añadimos 100 gramos de harina normal y corriente de toda la life Y 7 gramitos de levante Y muy importante, para darle un color de fruta del diablo Sangre de tus enemigos Cuando tenga esta pinta, lo echamos al molde y lo llevamos al horno a 170 grados durante 20 minutos Una vez lo tengamos, se ha enfriado un pelín Y vamos a descuajeringarlo todo Le añadimos una cucharadota de queso crema Y otra cucharada de mermelada de fresa ¡Remueve! Cuando ya tenemos la masa con esta pinta y esta textura Tenemos que darle una forma más o menos así Para hacer el tallo lo que tenemos que hacer es una especie de purullito así Vale, ahora tenemos la estructura de nuestra Ito Itonomi Aquí tenemos chocolate de sabores blanco y el rojo Esto se llama Candy Metz y lo vamos a derretir al baño María o en el microondas en intervalos de 30 segundos Cuando lo tengamos con esta pinta, vamos a cubrir nuestros tallos de frutanes de blanco Cogemos nuestro troncho de seta y vamos a ir bañándolo en el chocolate Con cariño, ¿eh? Hazlo con mucho cariño Es hipnótico, ¿eh? No os preocupéis si ahora os queda un poco desigual porque lo vamos a cubrir después Y ahora viene la fusión ¡Megalozor! Hemos metido nuestra seta Ito Ito en la nevera para que enfríe un poco más el chocolate Ahora vamos a necesitar fondant de color rojo y de color blanco Vamos a ir haciendo bolitas ¡Es como plastilina, ayú! Y esta bolita se va a convertir en una espiral Y esto lo repetimos unas 500 veces más He hecho una base de fondant blanco para colocar nuestra fruta Así que dentro tomas épicas del montaje Dentro tomas épicas del montaje Vamos, estabila, trabaja Dentro tomas épicas del montaje Vamos a ponerle por encima pintura comestible para darle un tono rojo así más potente Y purpurina comestible porque así le da como el brillito mágico de la fruta del demonio O del diablo O de lo que sea Bueno, ya tenemos nuestra fruta del diablo ya casi preparada Nos falta una cosa muy importante que es el tallo Así que tenemos chocolate verde derretido Ahora le ponemos el palillo ahí en el medio Y dejamos que se enfríe un ratito ¡Namichuan! Queda hasta el final del vídeo que vamos a hacer las tres frutas y además va a aparecer namichuan Una vez se ha puesto dura, la ponemos en la fruta ¿El qué? El... Ah, vale Pero se supone que soy yo el mal pensado, no tú Muchas horas contigo Lo ponemos Luffy, rellenito, que ya tenéis la fruta ¿Ya tenéis la fruta del diablo? Sí Por fin la fruta que estaba buscando No me pasa nada Hombre, es que esta fruta te convierte en humano Y tú eres humano, más o menos Joder, pues vaya decepción, ¿no? Me voy a comer carne A ver si haces algo más útil que tú después del time skip porque va a la tela ¿Así? Pues que te cure otro pestuzo ¿Qué te parece si hacemos la mera mera? Sí, a ver si le gusta al señorito Let's go Para la siguiente fruta vamos a necesitar tres huevazos ¿Otra vez tres huevazos? Y doble de tamaño Es el baile del huevo ¿El baile del huevo? ¿Por qué? Porque como los huevos Cuando quede con esta pinta podemos seguir añadiendo ingredientes 100 ml de zumo de naranja 30 ml de mantequilla Y nos rallamos una naranja Un toque de fuego con un poquito de colorante naranja Chorrito de esencia de vainilla Y volvemos a bater 100 gramazos de harina normal y corriente de toda la life Y 7 gramitos de levadura Volvemos a batir Y cuando la tengamos así de suavecita Yo también la tengo muy suave ¿Qué pasa con esto? Al horno 170 grados durante 20 minutos Son Kevin, son saquero Suscríbete al canal Dale a like Venga, venga la tripulación Cuando tenga esta pinta lo vamos a destrozar Y le vamos a añadir dos cucharaditas de queso crema Bueno, si son así de grande, una, ¿eh? Cuando tengamos la masa así como pegajosa Que podamos formar bola con la mano sin que se nos desmigaje Lo que vamos a hacer es cubrirla de chocolate naranja Que por cierto, lo tenemos en el microondas por si no se ha escuchado ¡Ah! Que bringao Por cierto, cuidado que queman Lo voy a hacer un poco con la mano Llevo guantes Cubrimos un poquito todos los huequitos que nos han quedado Y nos lo llevamos a la nevera Ahora vamos a decorarla con fondant naranja Que tenemos aquí preparado Lo aplastamos con una tapa, lo que tengamos, así Le damos así forma picudita Cortamos por la mitad Un piquito, otro piquito Y le vamos a dar la formita así Y ahora esto hay que repetirlo 50 veces más Le ponemos la base con fondant Y empezamos a hacer tomas épicas del montaje Muy bien, muy bien Ahora vamos a utilizar pintura roja comestible Para hacer el degradado de las llamas Porque se supone que esta fruta es como fuego Es como fuck Ahora vamos a seguir dándole el toque de llama Con un poquito de colorante amarillo Así difuminado Ahora con un poquito de purpurina comestible Vamos a darle así Sopa, te ha quedado espectacular Que no puedes decirme que me ha salido No sois conscientes de lo bonita que es Cállate Vamos a hacer el tallo con chocolate verde que tengo aquí Jardillo Momento palillos Y ahora le verá Y llega el momento de ponerle el tallo Increíble Podría estar mirándola todo el día ¿Estáis haciendo frutas del diablo? Sí, pero a ti no te gustan mal los donuts Vamos, espera, voy a ver si está buena Sí, pero no te la comas, eh Ay, que vienes con no mi chuan ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema, qué? Pero si pareces un upalupa de Willy Wonka Déjate la historia ¿Dónde está el tesoro de la berri? Sí, sí, está por allí Vete, vete por allí Sí, sí, sí Joder, siempre igual Toma A ti No, 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 te la comas, no, que es para mí Ay, mía ¿Ana? ¡Me ciego el fuego! ¡No, mi barco! ¡Mi barco! ¿Para qué quiero ni una fruta que haga fuego y me prenda el barco? Ay, por Dios, que se me quema toda la casa ¡No! ¡Mi casa, tío! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias, Squirtle ¿Pero eso no es de Pokémon? Bueno, qué pasa Nakama, espero que te esté gustando muchísimo este vídeo Y si eres un verdadero fan de One Piece Tengo una muy buena noticia que comunicarte Porque vamos a hacer el festín de One Piece En Valencia, en Nuria Brasserie El día 22 de abril Quedan ya muy poquitas plazas Y si estás interesado Mándanos un MD tanto a mí o a One Piece España Y te haremos toda la información Habrá comida inspirada en One Piece Sorteos de One Piece Juegos de One Piece Y un montón de cosas de One Piece No te lo pierdas, Nakama Porque va a ser top of the world ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos la Gomu Gomu no mi? Venga Vamos a hacerlo ¡Sandy! ¿Ya nos va a dejar que apitan solos otra vez? Pues nada Vamos a hacer la Gomu Gomu no mi ¿Está rellera de crema morada? ¿Morada es fruta? Para nuestra querida Gomu Gomu no Vamos con tres huevazos Uy Se te ha caído un poco de... Creo que es lo que le da el toque de poder Para convertirte de goma Cáscara Ponerme abajo en los comentarios Cómo se llama en realidad esta fruta 60 gramos de azúcar ¡A esfumar! Cuando lo tengamos así de espumoso Que haya doblado de tamaño Le añadimos 30 mililitros de aceite de coco 45 de leche de Robin Un día me tienes que explicar Cómo haces para sacar la leche Ya veremos Esencia de vainilla Colorante verde Eso es aroma de limón Un poquito Un toquecito de aroma de limón Me va a pasar como con las lenguas de Willy Wonka Episodios anteriores Con sal de fruta sabor limón Está muy ácida Estoy llorando Estoy llorando Va a ser un aroma cítrico A lo mejor aquí sí que se cumple lo de que sabe mal 70 gramos de harina para adentro Y 7 gramos de levadura química ¿Y ahora? Al horno a 180 grados 20 minutos Bienvenidos al making of No toques porque tocas ¿Les pintan los morros ahora de repente? Sí, porque es que si no tengo los morros secos Mande, te lo aviso, eh No me lo juegues en este vídeo que no es lo O sea, sí Claro, es más gracioso Lo que tiene que hacer es la de lo que Es que puedes tirar con la cesta Espera Espera que se te va a caer Y 7 mil Hola, somos dos namis Yo no los conozco Cuando lo tengamos listo con Un toque al limón Me recuerda el ambientador del limón del coche A pino A pino prestanichi Rompemos Enérgica Una cucharadita gorda de queso crema Y para darle un sabor espectacular Crema de lotus para contrastar el limón Y un colorcillo más a fruta tóxica Que no te comas la crema Seguimos amasando hasta que consigamos Hacer una bola Cuando tengamos aquí chocolate morado derretido Añadimos nuestra bolita Y la cubrimos como hacemos siempre Ahora vamos a utilizar fondant morado Como la Gomu Gomu Hacemos un trulillo por aquí Espiral hacia acá Otra espiral en la otra dirección Y te queda pues una especie de la S de Slipknot Y ahora vamos con el montaje Ahora con un poquito de purpurina comestible Le damos así unos toques Unos detalles Un poquito de purpurina así ¡Cómo brilla! Como siempre para el tallo Vamos a utilizar chocolate verde Nuestra plantilla Ya tenemos nuestro tallo de la Gomu Gomu Lo ponemos ¡Guau! Por fin Da Gomu Gomu no mi ¡Guau! 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 ¡Guau!